Música 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 Este oro? Que vamos a hacer con tanto oro? Que compramos? Muchas bicis Muchas bicis Y un perrito Un perrito O tambien eso Y muchos juguetes? Y carnota audio O que mas? Y carne Y pescado Y todo lo que queramos Solo con esto Si, con esto chico Y mucho chocolate Somos muy ricos Muy ricos Podemos compartir uno cada uno Vale Estupendo Tu y yo Tu y yo Música 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 Lo que he intentado en este proyecto es enriquecer el viaje Cosa que no he podido hacer en otras ocasiones Música Mi objetivo ha sido transmitir un poco el espíritu de los pioneros Que el surf no es solo un deporte de competición sino una manera de vivir Música Aquí estoy Tirado en un pueblo Jajajaj Buscando la ola Puta ola Madre mía Me echas de menos se llama Música En el aeropuerto de Chile me encontré con un surfista que conocía Me llevó a Pichilemo Un pueblo de campesinos De allí De allí hacia el sur Si Allí alquilé un coche Que se me quedó averiado en mitad de la autopista Y me dejó tirado Música Música Mañana madrugaré Allí en las montañas de los Andes De ahí a la ola Me cago en la puta Se me ha quedado el coche tirado en medio de la autopista Me cago en la puta Cuando estás aquí tirado Entre los Andes y en Casacristo que no sabes ni donde A las 12 de la noche Y solo Es cuando dices Que cojones hago yo aquí Bueno Tuve la gran suerte De que una curva me llevó a una salida de la autovía Allí pasé un montón de horas con unos conductores de ambulancia Me invitaron a tomar café Me dejaron ducharme Este sitio a ver si me dicen donde puedo tomar un café o allí Aquí está la vida Aquí está la vida Aquí está la vida Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Música Sí, el agua estaba realmente fría, muy fría. Hacen malta guante, chapines, el traje largo, gorra... Y la ola es una ola de izquierdas muy buena, muy buena. Tuve suerte, se dieron las condiciones y allí estuve surfeando completamente solo. Además, el pueblo era muy bonito. Comencé a pasearme lentamente mirando las vitrinas. Observándolo todo con los ojos muy abiertos. Pensé que podría regalarle una sonrisa ancha a mi vecino. Una mala memoria al carnicero, un remedio fulminante para la úlcera, a mi jefe. Un triciclo para el suplementero. Pensé que podría comprarle a mi madre una montaña de rosas, a mi padre una pipa y a mi hija un concierto. Ven amor, salgamos a comer.